Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con las niñas Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historieta Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Fox Calimán La narración del galán joven La narración de la obra La narración de la obra De la obra si tomó La narración de la obra El momento definitivo había llegado. El man pilotaba el hidroavión haciendo gala de toda su pericia y de toda su sangre fría. ¡Se ajustó el combustible! ¡Nos estrellaremos en el mar! Calma, calma amigos. Intentaremos el descenso sin ocultos, tratando de evitar un impacto peligroso. Abusen bien los cinturones de seguridad. Y allá vamos. Las recias y musculosas manos del hombre increíble se cierran con firmeza en el timón de la nave. Solín y el pequeño príncipe abelcaran. Ven cómo se aproximan al mar. ¡Nos estrellamos! ¡No hay salvación para nosotros! ¡Allá vamos! El roce del viento contra la estructura del hidroavión produce un ruido semejante a una bomba en descenso. Solín y el pequeño príncipe cierran los ojos para no ver el impacto contra el océano. Calma aprieta las mandíbulas con gestos de firmeza controlando el descenso. Estabilizando los flotadores que de pronto hacen contacto con el agua. Estabilizando los flotadores que de pronto hacen contacto con el agua. El hidroavión está cerca de los muelles. ¡Miraos! ¡Miraos! La pericia de Calimán ha evitado el impacto mortal y ahora la nave queda flotando tendida sobre un costado pero a salvo ya de la muerte. Bien, 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 bien. Creo que la suerte estuvo con nosotros. Solín, a ver, los muchachos permanecen aferrados, petrificados en sus asientos, con los ojos cerrados. Calimán, por su parte, sonríe y ver... ¿Qué pasa? ¿Pueden abrir ya los ojos? Estamos aún vivos. No nos desmayamos. Ahora ya puedo decirles... ¡Bienvenidos a Hong Kong! Desde la torre de control del aeropuerto de Hong Kong, los oficiales han presenciado el peligroso descenso en la bahía. ¡Provistos de binoculares! ¡Son testigos de otra de las hazañas del hombre increíble! Lo logró y aún no lo creo, inspector. El inspector de policía aparta los binoculares para mirar interrogante al oficial del aeropuerto. ¿Se identificó el piloto? No, no, señor. Únicamente solicitó permiso para defender, pero ahora sabemos que solo siendo un piloto de mucha experiencia pudo salir vivo de esto. ¿Qué demonios? Hubiera apostado 100 contra 1 que se estrellaban. Un amalizaje sin motores. Eso pasará al hilo de récords en el aeropuerto. Comuníquese de inmediato con el piloto. Dígale que permanezca dentro de la nave hasta nuevas órdenes. ¿Qué piensa usted hacer, inspector? Iré en persona a darle la bienvenida a Hong Kong y a identificarlo plenamente. Recuerde que muchas veces Hong Kong es el soñado refugio de delincuentes internacionales que huyendo de la justicia creen que aquí han encontrado asilo. Siempre tengo preparado un calabozo para los visitantes no gratos. Dígale que permanezca dentro de la nave hasta nuevas órdenes. Calimán y sus pequeños amigos continúan dentro del hidroavión que flota a la deriva semidesplosado de los flotadores por el impacto brutal del descenso. La aeronave está tendida sobre uno de sus costados y el hombre increíble ordena... Bien. Prepárense a abandonar la nave. Eh... Serigroso está más tiempo aquí. Podría hundirse y... Atención. Atención. Ahora le encontró llamando a piloto de vuelo especial. Llamando a piloto de vuelo especial. Responda. ¿Y a los otros? Sin duda que ahora empezarán las dificultades. Llamando a piloto de vuelo especial. ¿Difficultades? ¿Por qué? ¿Le parece un poco? Responda, piloto de vuelo especial. Venimos a bordo de un avión robado. Yo no tengo licencia de piloto y hemos violado la zona de seguridad del aeropuerto al que se enterra en la bahía. Atención. Responda. Responda, piloto de vuelo especial. ¿Qué vamos a hacer? Hable pronto. Respondrá el llamado. Aquí piloto de vuelo especial. Lo escucho, torre de control del aeropuerto de Hong Kong. Cambio. Escuche con atención. Permanezca dentro de la nave hasta que los oficiales vayan a bordo. Por ningún motivo trate de desobedecer órdenes. Comprendido. Cambio. Un mensaje es... Comprendido. Las debo preguntar, señores. ¿Qué debo hacer si el aparato amenaza con hundirse? ¿Tendré que desobedecer la orden? Escuche, piloto de vuelo especial. Permanezca dentro de la nave. No hay más que decir al respecto. El cuerpo de seguridad estará ahí en unos minutos. Eso es todo. Cambio y fueran. Calimán. Arjea la ceja en gesto de sorpresa y enfado. Al tiempo que cierra el contacto de transmisión. No parecen muy amigables, ¿eh? Yo los pondré en su lugar. Puedo exigir que seamos tratados con respeto y cortesía por ustedes. Alcesa. Yo recuerdo que debes mantener la hipócrita de tu personalidad. Por ningún motivo debes identificarte como el trícita del carón. Pero... Digamos que es... Una regla de seguridad para evitar que nuestros enemigos ataquen desde el primer momento. Sucede lo que sucede. Tienes que mantener la boca cerrada. Es que no soporto que se me trate con descortesía. La boca cerrada del carón. ¿Entendido? Hasta que yo lo ordene, serás un simple muchacho sin hogar. Huérfano. Desamparado que... Que yo tome bajo mi protección durante el viaje. Y que la rabais en tu memoria. Y no cometas errores. De acuerdo, señor. Calimán. ¿Qué clase de gobierno hay en Hong Kong? Verás, el territorio pertenece a China, pero... Desde... Hace muchos tiempos, siglos atrás... Forma parte del propio corral británico. Dominan las costumbres de Occidente. Claro, el 80% de su población es China. Y hay libertad de electrones. El contraste se ve aún más preciso en la misma fisonomía de la ciudad. O sea... Calimán señala con la diestra a través de la cabina transparente del hidroavión. Hacia los lejanos muelles. Y un gran sector de la ciudad. Hong Kong es una ciudad cosmopolita. La arquitectura moderna y occidental contraste con la oriental. Trasmada en barrios de calles intrincadas y juntos a sus palacios. Muelles donde grandes trastornánticos comparten un barcazo de pescadores. Juntos y saipanes. En Hong Kong encontraremos el mundo occidental. Acresionado entre el misterio y el enigma de las tierras orientales. Hong Kong es el puerto de las mil sorpresas y de los mil peligros. Hong Kong donde todo puede suceder. Miren, se acerca una lancha de mozor. Seguro es el servicio de policía marítima. ¿Os van a apresar? Mucho me temo que sí, príncipe. Hasta que se convence de que somos gente pacífica. ¿Y podremos demostrarlo? Sí, sí. De siempre y cuando crean en nuestra palabra. ¿Por qué están aquí? ¡Atención a los telanales! ¡Desembarquen inmediatamente! ¡Desembarquen inmediatamente! Les habla el inspector de policía, Jens Big Brother. El inspector de policía en presión. No hay duda que nos confiera en gran importancia. Tal vez ha adivinado que yo estoy aquí. No, eso no me sé, no. Si el inspector en que está aquí, significa que nos consideran delincuentes. ¡Desembarquen de inmediato! ¡Es una orden! Enmarca, muchachos. No debemos hacer esperar más al inspector. Calimán abandona el asiento frente al tablero de controles y abre la portezuela de la nave. Fácilmente, salta hacia una de las salas del hidroavión, ordenando a sus amigos. ¡Salgan con cuidado! ¡Vamos, amigos! Los muchachos obedecen, haciendo equilibrio sobre el ala derecha de la nave que flota casi al ras del agua. ¡No es mi... Los azules ojos de Calimán quedan picos hacia la lancha de motor descubriendo a un oficial acompañado de cuatro marinos que empuñan sendas armas automáticas. En nombre del gobierno de Hong Kong quedan ustedes arrestados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calimán y los muchachos saltan ágilmente a cubierta de la lancha de motor. El hombre increíble tiende la diestra en señal amistosa hacia el inspector. Permítame darle las gracias. Mi nombre... ¡Cierto, amigo! Las manos en alto. Pero es... ¡Las manos en alto! Los marinos amartillan sus armas apuntando hacia el hombre increíble. Creo que no es oportuna la cortesía. Bien. Admito sus órdenes. Por ahora. Regístrenlos. Los marinos avanzan hacia ellos mientras otros dos continúan amagando con sus armas. Pierden su tiempo si piensan que tenemos armas. En realidad... Cuérenle la boca, amigo. Ya le diré yo cuando debe hablar. Bien, bien. Regístrenlos. Calimán trunce los labios en gesto de enfado. Y queda mirando al inspector mientras los marinos obedecen la orden. Un momento. Mi pasaporte... Olvídese de tu pasaporte. Les será devuelto una vez que se haya comprobado quiénes son ustedes. ¿Qué inspector tiene de resucitiles? Ustedes no pueden tratarnos como delincuentes sin haber comprobado... ¡Cierra la boca! Un momento, inspector. Tengo derecho a hablar para defender mis intereses. Yo lo haré en el interrogatorio. Se respetarán todos sus derechos. E inclusive le ofreceremos hospitalidad en un confortable calabozo. Y sin agregar palabra, la lancha se pone en movimiento con Calimán y sus dos pequeños amigos en calidad de prisioneros. El calor que entra por las ventanas de la estrecha oficina es sofocante. Las aspas del ventilador en el quecho luchan débilmente contra la atmósfera caliente que hace sudar los cuerpos y temblar los labios resecos. Llega el eco del intenso tráfico de la calle Juan Mang y el monótono unular de las sirenas de los barcos anclaros. El pequeño Solín permanece inmóvil mirando las aspas del ventilador como si el tirar de las mismas le diera la esperanza de salir volando de aquel lugar estrecho en busca de algo que mitigue su ser. El pequeño príncipe Abel Karam muestra un gesto de enfado. Es ofensivo para su dignidad real. Estad ahí en calidad de detenido bajo la mirada despectiva de un guardia armado que vigila en la puerta. Talimán permanece sentado en el sillón de Bejujo cerca de la ventana y sus azules ojos están fijos en el lento vuelo de las gaviotas que pululan en los muelles, recordando tal vez la libertad sin límite de un ave migratoria. El inspector lanza una exclamación mitad gruñido y mitad sonrisa burlona, examinando detenidamente el pasaporte. Talimán, ¿eh? De seguro este pasaporte es falso. Solín. Observa los sellos y firmas oficiales del documento. Mira una y otra vez la fotografía de Calimán y Solín, alternando miradas escudriñantes hacia los prisioneros. Luego, arroja con fastidio el pasaporte dentro del cajón del escritorio. Comprobaré la autenticidad del pasaporte. Y tendrá usted serios problemas si como sospecho resulta falso. ¿Y ese quién es? Señala con desprecio. O sea, el pequeño príncipe. Soy Abel. Sí, su nombre es Abel. Abel Carran. Es un huérfalo de padre y madre. Sigo en la declaración. Se colocó de polizonte en el barco en que viajábamos un pequeño amigo y yo cuando hicimos escala en Chambal. Decidí entonces tomarlo bajo mi custodia. ¿Tiene algún documento que lo identifique? No, absolutamente nada. Su declaración es tan falsa como lo es seguramente su pasaporte. ¿Entonces viva a entender que nos juzga como delincuentes? Exacto. Mientras no demuestren lo contrario. Mientras no demuestre usted que somos delincuentes, tendrá que tratarnos con esto. Se siente muy seguro de sí mismo, ¿eh? Por supuesto, inspector. Creo que el solicitar asilo en Hong Kong, obligado por las circunstancias, no es motivo que se ha tratado. Tan vez su referente, mi pasaporte se regla y... ¿Cuándo se embarcaron? ¿De qué sitio? Ah, embarcamos en Shanghái el día 18, a bordo del vapor Juanjo. Hace dos días, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es que llegaron aquí a bordo de un hidroavión? Es que nos vimos obligados a salir. Soy yo quien debe contestar. ¿Obligados a qué? Por las circunstancias, ¿eh? Bueno, en este caso, resulta que consideramos que en el vapor el viaje se vea lento y cansado. Aún iban a ser arriesgadas en Formosa, y eso nos hubiera llevado muchos días. Fue entonces que decidimos utilizar el hidroavión. ¿Dónde lo abordaron? Ah, el... El mar abierto. Precisamente en el estrecho del mar vecino. A 600 millas aproximadamente de Formosa. ¿Abordaron el hidroavión en pleno mar, eh? Ajá. Eso es absurdo. No es posible que... Un amigo... Un amigo piloto fue a nuestro encuentro. El capitán del barco accedió a detenerse momentáneamente. Para que pudiéramos abordar el hidroavión. Comprende. Y aquí estamos, Insector. La situación se hizo difícil porque el combustible de la nave se agotó y... Nos vimos obligados... Un momento. ¿Y dónde está el piloto? ¿El piloto? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y recuerdan que aquel hombre ha escapado en pleno vuelo utilizando un paracaídas? El... El piloto dice... Bien. El piloto... No lo va a quedar, Insector. Pero decidió continuar el viaje a bordo del vapor donde viajábamos. Su coartada es totalmente absurda. ¿Ah, sí? ¿Y se puede demostrarlo? Sí, le aseguro que pronto voy a demostrar que es usted un astuto delincuente. Las palabras son ofensivas. Le ruego a usted, Insector... ¡Entre! ¡Entre! El sector aquí tiene la información solicitada. Bien, retírese. Con su permiso, señor... ¡Ajá! Veamos, veamos... ¡Ajá! Ya lo decía yo. ¡Por supuesto! ¡Claro! ¿Sabe usted qué es esto? Bueno, no quiero poner en práctica mi lote de la previdencia. Prefiero que usted gentilmente me diga el contenido, dices, papel indiscutible. Es la prueba de sus mentiras y la posible demostración que está usted involucrado en un homicidio. ¡Qué trampa acecha a Calimán! Sus enemigos están al acecho. Aquellos que se proponen matar al pequeño príncipe aguardan en el misterioso y enigmático Hong Kong. ¡Calmón! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calmón! ¡Calmón! ¡El hombre increíble! ¡Es otra superproducción R.C.E.D. realizada por Alfa. ¡Calmón! ¡Gracias vosика! ¡Calmón! ¡Alfa.